Música Bienvenidos al canal Bordados Viviana En el video de hoy les muestro este diseño de la pera y los plátanos ya terminado Vamos a comenzar con las puntadas que están de este lado Comenzamos con los plátanos Pueden encontrar como hacerlos en el video que se llama Bordado Fantasía Plátano En esta parte de arriba le hice punto cadenita en hebra sencilla Y acá le hice puntada de ojal igual en hebra sencilla Vamos con las puntadas de la florecita Primeramente en la guía le hice puntada para bordar tallos y guías La hice aquí y en este otro lado Enseguida la puntada que utilicé en la florecita y en las hojas Pueden encontrar como hacerlas en el video que se llama puntada para bordar pétalos de flor y hojas pequeñas Esas mismas puntadas las utilicé acá en la hojita y acá es la puntada D para bordar tallos y guías Ahora vamos con la pera Pueden encontrar como hacer la puntada de la pera en el video que se llama Bordado Fantasía Pera número 7 Enseguida están las hojas de la pera y pueden encontrar como hacerlas en el video que se llama Bordado Fantasía Hoja número 29 En el tallo de la pera le hice puntada costilla de ratón y lo delineé en punto atrás hebra sencilla Y estas son todas las puntadas sobre el bordado Y así es como me quedó por la parte de atrás del diseño Como pueden ver este diseño ya tiene sus orillas tejidas Estas orillas las encuentran como tejer en mi canal que se llama Tejiendo con Viviana Las orillas las encuentran como orilla número 55 Se las voy a acercar para que las vean Como pueden ver son de varias vueltas Y quedan un poquito grandes, muy bonitas Así es como nos quedan las esquinas Y la hice en este tono para que combinara con el bordado Espero les haya gustado este video Si fue así pueden darle me gusta Comentar que tal les pareció Pueden compartir este video Si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y activar la campanita Para que les lleguen todas las notificaciones de cuando subamos un nuevo video en este canal Si realizan cualquiera de las puntadas o las orillas tejidas Me pueden compartir la imagen al correo electrónico o al grupo en Facebook Que les estaré dejando en la pantalla Recuerden que en la descripción de este video les estaré dejando Los enlaces a cada uno de los videos que les estuve mencionando Nos vemos en el próximo video Aquí los espero Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!